hola amigas y amigos cómo están bienvenidos a este canal de cocina el día de hoy yo les traigo un vídeo de cómo hacer azúcar glass en casa de una manera facilísima y es este azúcar que tenemos aquí en esta bolsita que si tú ya la compras bueno pulverizada o así como viene te sale mucho más cara que comprar esta azúcar normal que utilizas en la cocina para endulzar tu cafecito tu chocolate tu té y bueno esta es la que vamos a utilizar así que solamente con un ingrediente tú podrás tener esta azúcar glass en casa y este vídeo lo hago dedicado a todas las personas que en los vídeos de postres me preguntan que dónde encuentran la azúcar glass que en su país no la pueden encontrar o que sale muy cara que no la tienen a la mano bueno aquí en casa con la azúcar normal blanca vamos a hacer azúcar glass y vas a ver que te va a salir mucho más económico que comprar esta bolsita porque creo que parece que me salió como en 39 pesos esta bolsita no recuerdo muy bien entonces con una tacita de azúcar normal que viene siendo 250 gramos te van a salir dos tazas de azúcar glass y bueno lo único que necesitas es una licuadora o un nutribullet o donde tú lo quieras licuar pero tiene que ser algo que te la pulverice y yo aquí lo voy a hacer en la licuadora porque es más fácil vamos poniendo la taza de azúcar vamos a tapar nuestra licuadora y ahora sí vamos a comenzar a moler y ya verás tú que bueno pues así te vas a ahorrar dinero y aparte es mucho más fácil que ir hasta el supermercado a comprar la azúcar glass porque ya tú la vas a saber hacer en casa así que vamos encendiendo nuestra licuadora y vamos a estar moliendo aquí más o menos unos tres minutitos porque esta debe de quedar muy muy bien pulverizada hecha un polvito así que bueno pues vamos a esperar un poquito más no sé si alcances a ver pero ya en la parte de arriba mira cómo se va viendo lo blanco del azúcar glass porque ya va quedando pulverizada y una vez que licuamos vamos a despegar como que el azúcar que se queda pegada acá hasta abajo en tu vaso de la licuadora con una palita te puedes ayudar muy bien y esto es para que bueno todas se pulverice uniformemente ya una vez que la despegamos vamos a volver a licuar otro momentito más y bueno pues ya ahora sí que está lista nuestra azúcar la vamos a pasar por una coladera que yo tengo aquí bien finita y vamos a colar esto muy bien por si llega a quedar alguna boronita de la azúcar entera pues ya cuando al momento de colarla eso se queda en el colador y ya esta azúcar va a estar lista tú la puedes guardar en un traste con tapa de rosca en alguna bolsita para que no le entre humedad y bueno pues ahí la vas a poder tener disponible en tu despensero para cuando quieras hacer un postre y de repente tienes que utilizar azúcar glass pues ya la tienes aquí en casa y mira cómo va quedando bien bonita bien bien que se licuó mira cómo queda el polvito blanco queda igualita que la bolsa que tú compras en el supermercado la única diferencia es de que esta azúcar te sale mucho más cara porque viene siendo lo mismo y bueno amigas y amigos este vídeo también es para ahorrarnos un poco el bolsillo y para las emergencias cuando queremos hacer algún postre y no tenemos esta azúcar a la mano ya sabes que aquí en casa la puedes hacer y ahora vamos a medir qué tanto de azúcar salió porque recuerda que hicimos una taza de azúcar normal y ahora sí puedes animarte a hacer tus postres sin ninguna preocupación de que no vas a tener esta azúcar a la mano aquí ya medimos una taza y mira todavía nos queda más o menos como unos tres cuartos de taza aparte y ya ves que pues si sale casi el doble si haces una taza te vienen saliendo casi dos tazas de azúcar glass si haces media taza supongamos que te va a salir una taza y bueno amigas y amigos este fue el vídeo de hoy espero que les sirva de mucho no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y darle like y espero que les haya servido este vídeo yo me despido de ustedes les mando besos y abrazos y nos vemos en la próxima bye